Parán, 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 parán. Buenos días. Buenos días. Vaya, parece que este año se lleva el trabajo. Y que no es malo, vecino. ¿Sabe usted dónde vive? Pero guapa. ¿Eres tú la portera? Yo, no, monada. Pregunta en la portería. Allí no contesta nadie. ¿Sabes dónde vive una tal... Lola? Pues claro, Lola. La señorita Lola. Segundo derecho. Gracias, encanto. Dame limona de amores, dolores. Dame la porcaría, pororororón, fom, fom. Ah. Oye, preciosa. ¿Estás segura de que Lola vive aquí? Segurísima. Pues no contesta nadie. Habrá salido. O estará durmiendo. El otro repartidor dice que siempre está durmiendo. Menuda pájara es. ¿La conoces tú? No. Pero en la confitería hablan mucho de ella. Vaya, hombre. ¿Y qué dicen? Ja, ja, ja. La intemperata. Dirán que es muy bolosa. Bah, eso sería lo de menos. Me parece a mí que en esa confitería tienen muy poquitas cosas que hacer. Aquí querría yo ver a las dependientas fregando escaleras. En eso tienes razón, princesa. Sí, sí, princesa. Bueno. ¿Qué dicen de Lola? Que los bombones que le gustan se los manda cada día un fulano distinto. Serán admiradores. Lola es muy guapa. No será tanto como tú. Oh. Allá se va. En esas mujeres no tiene mérito el ser guapas. Hay que serlo así. Sin presumir. Con el estropajo en la mano. Gracias por el piropo. Pero me parece que exageras. Exageras en todo. Trabajadora, sí. Ya lo ves. Trabajadora y guapa. Y no disimules que tú ya lo sabes. ¿Quieres hacerme un favor? Según. Darle los bombones a la portera. Para que se los entregue a esa pájara. Los bombones de la pájara. ¿Y si me los cuento? Buen provecho. Que me los descuenten del jornal. Entonces los entregaré. Buena chica. Toma. Te lo has ganado. Vuelvo esta noche. Tú verás. A las nueve salgo. Te dejarán salir a ti. No creo. ¿Seguro? No lo sé. Bueno, yo vengo. Y si no sales hoy, volveré mañana. ¿Cómo te llamas? Laura. Yo Luis. Hasta luego, chatunga. Chacunga. 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 Transmite Radio Ibérica Española. A continuación, señoras y señores, escucharán ustedes una de las melodías que más éxito han tenido en estos últimos tiempos. Se titula, cánteme usted su baile. Noche y río, vino mío, vino mío, vino, daré un vals eterno. Vals de besos, vals de llanto, vals del amor, vals de sueño. Vals de besos, vals de besos, vals de besos, vals de besos. Hola, buenas noches Yo, buenas noches Perdóneme, Luisa, no me atrevía, pero... Tiene que prestarme un vestido Pero yo, uno mío, para ti Sí, uno suyo, se lo ruego, tiene que prestármelo Este no Pasa Ya ve, ahora soy yo la que lo necesita Y no me da vergüenza pedírselo Ven